¿Qué pasa? Hace rato que te escucho practicar. Que no me sale. ¿Y qué? ¿Estás así porque no te sale una canción? ¿Qué más te pasa? Con el hecho que no me sale, me pongo de mal humor. Es feo cuando las cosas no te salen por más que intentemos. Y sí, y más si uno cambia, se arrepiente. Del otro lado deberían entender. ¿Quién? ¿La guitarra? Parece que ya no estamos hablando de música. Se terminó lo mío con Luna. ¿Cómo? Yo pensé que ya habían terminado hace un tiempo. Sí, pero yo pensaba que todavía sentía algo por mí. Pero me equivoqué. Me dijo que no. Qué difícil. Bueno, no. O sea, pensándolo bien, es mejor saberlo ahora. Sé que hoy te duele, pero cuando pase el tiempo lo vas a superar, créeme. ¿Y a ti qué te pasa? ¿No estás contento con los Red Sharks? Contento. Es difícil estar contento cuando la gente te juzga y te mira mal. Sí, pero te fuiste con el enemigo. ¿Cómo teníamos que reaccionar? Ah, tú también. O sea, tú también te vas a poner en contra mío sin escuchar mi versión. No, bueno, dale, contame. No estoy seguro. No sé. No sé si me voy a sumar a los Red Sharks. Hoy hablé con Jam. Y sé, sé que no es lo mismo patinar con mis amigos que con ellos. Me apunta. Pero tengo que pensar en mi futuro. Tengo que pensar en mi futuro. Y a veces los caminos de nuestros amigos con el de uno mismo no coinciden. Bueno, te puedo contar una experiencia que, bueno, en realidad fue una mala experiencia. ¿Te acuerdas cuando me quise lanzar como cantante solista? Sí, ya sé. Eso no terminó bien. Exacto. Y me alejé de todos pensando que era lo mejor para mí. Creía que cualquier cosa se justificaba si podía avanzar como cantante. Pero no era así. Hay que elegir bien lo que uno quiere. En este caso, tome la decisión que tome, siento que alguien va a salir lastimado igual. O mi relación con Jam, o mis amigos, hasta yo mismo. No sé, tal vez tengo que aceptar que en la vida los ciclos terminan. Como en tu relación con Luna.